¿Por qué tu hermano duerme así? Daba tener hambre ¿Y si le lanzamos a Cinchunas? Quien lanzaste se queda con su billetera Ejeje, te voy a ganar Y yo nunca pierdo Creo que se está ahogando Amo, no hay que padezca un accidente No, busca en el YouTube cómo salvarlo Está bueno ¿Sabías que 9 de cada 10 antistas se utilizan en Colgate? ¿Qué estás haciendo? Me estoy comiendo un anuncio ¡Pues omítenlo! ¿Otro anuncio? Hay que golpearlo encima de la música Dame eso, tienes que buscarlo en DailyTube ¿Cómo sacarlo? ¿A nuestra app puedes ver todos los videos sin ningún anuncio? También puedes ponerlo en ventana emergente Pero ahora tienes que presionarlo aquí Pueden obtener la app desde mi perfil ¿Quién agarró mis aceitunas? Ah, mamá, mi hermano se robó tu aceituna Ah, ¿sí? Yo te voy a enseñar a robar aceitunas No, mamá, yo no...